Si inviertes esta va a ser una de las semanas más importantes para ti y para todo el mercado ya que es una semana llena de reportes de las compañías más importantes de Estados Unidos y del mundo además de que también es la decisión de la Reserva Federal de si decidir aumentar la tasa de interés o no. Haremos un video para analizar específicamente sobre la tasa de interés, sobre lo que dirá Jerome Powell y sus efectos en el mercado. Ahorita nos vamos a concentrar en los reportes de ganancias. Te va a interesar el video así que quédate. También recuerden que si tienen alguna duda, alguna otra acción que no vemos aquí pongan en los comentarios y con gusto lo analizaremos. Su like y también suscripción nos ayuda bastante. Entonces este es el mapa de las compañías más importantes. Va a haber más. De hecho, casi el 40% de la capitalización del S&P 500 va a reportar esta semana. Por eso es lo más importante y se espera gran movimiento para el mercado esta semana en caso de que reporten positivo o negativo a estas compañías. Ya vimos la semana pasada a Netflix y a Tesla como su reporte bajó y tumbó al mercado, especialmente al Nasdaq el jueves y un poco el viernes. Entonces empezamos con los reportes analizando. Lunes 24 de julio, semiconductores NXP. Esta compañía no la analicemos bastante, pero vamos a saltarnos al martes que es Microsoft y Apple y Snapchat van a reportar. Entonces Google anunciará sus resultados durante la sesión posterior al mercado del martes. Cuando el mercado cierre, impulsó el primer trimestre con un programa de recompra de 70 mil millones de dólares en acciones. Apple tiene un programa de recompra de casi 90 mil millones. Esto tiende a ser positivo para la acción. ¿Por qué? Porque termina aumentando de manera, no puedo decir falsa, pero sí de manera no real las ganancias por acción, la utilidad por acción. Entonces no se dejen llevar cuando hay un recompra tan grande de acciones. ¿Qué quiere decir? Que la compañía no tiene dónde alocar este dinero, dónde ponerlo para crecimiento como tal. Así que decide recomprar sus acciones para reducir el número de acciones circulando en el mercado y aumentar así artificialmente el precio de su acción. Se espera que la utilidad por acción sea de 1.24 dólares y ingresos para este segundo trimestre de 72 mil.6 millones de dólares. Entonces esto es lo que se espera. Google ha superado las expectativas de utilidad por acción en cuatro de los últimos ocho trimestres. No es tan bueno. De hecho, en los últimos reportes ha caído Apple. ¿Por qué? Porque principalmente YouTube ha sufrido una caída en utilidad por parte de las personas y compañías que van a ellos para anunciar. Entonces está teniendo menos utilidad YouTube. Microsoft también está listo para informar su desempeño en cuartos trimestres. La compañía anticipa reservas comerciales relativamente planas en el cuarto trimestre después de un informe favorable del tercer trimestre. El titán de la inteligencia artificial anticipa una reducción del 2% en el crecimiento de ventas. No es positivo que caigan sus ventas. Los ingresos a la nube inteligente entre 23.6 mil millones y 23.9 mil millones. Los ingresos de computación 13.35 mil y 13.7 mil. Esto es lo que esperan de la nube, computación y productividad y procesos comerciales. Esto es el total. Entonces, recientemente Amazon, Google y Meta y Microsoft tuvieron entre las empresas que se comprometieron voluntariamente con la Casa Blanca a implementar ciertas medidas para el uso seguro de la inteligencia artificial. Es probable que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos suspenda su juicio en el curso con respecto a la propuesta de adquisición de Activision Blizzard. Se comprometieron el año pasado a comprarla casi por 70 mil millones de dólares, lo que podría permitir que avancen las discusiones sobre acuerdos. Esto sería algo positivo para la acción. Microsoft Activision ha extendido el acuerdo de la ofición al 18 de octubre desde el 18 de julio. Se espera que tenga utilidad por acción de 2.55 dólares. Ingresos por debajo de los de Google, 55.48 mil millones de dólares para este trimestre. A diferencia de Google, Microsoft ha superado la utilidad por acción 7 de los últimos 8 trimestres y en ingresos 6 de los últimos 8. Entonces, mucho mejor la idea a Microsoft que a Google. Vean aquí la diferencia de Google. Entonces, eso es lo que está pasando. Miércoles, meta de las acciones que sin duda vamos a tomar una posición de meta, la empresa madre de Facebook. Se esperan ingresos entre 29.5 mil millones y 32 mil millones de dólares. Las acciones han subido más de 250% desde su mínimo de 52 semanas. Ese mínimo fue en noviembre del año pasado, 2022. Y han aumentado a 140 en lo que va de 2023, incluso con la caída fuerte que tuvo el jueves y viernes de esta semana que va a pasar. El problema para cualquier accionista actual o potencial de meta es que, si bien el negocio parece estar en las primeras etapas de un cambio de rumbo, sus acciones parecen haber completado por completo su recuperación, dice el autor de Seeking Alpha, Jamie Galvin, quien adopta un enfoque cauteloso a las acciones con una calificación de retención. Se espera que tenga una utilidad de 2.88 dólares, ingresos por 32 mil millones de dólares. Ha superado la utilidad por acción en los últimos 4 o 8 trimestres, igual que Google, y en ingresos 5 de los 8 trimestres. Entonces, Microsoft mucho mejor que Google y también que Meta. Entonces, esto es importante remarcar. También ver Threads y lo que está pasando con Threads acerca de esto. La cantidad de personas, usuarios activos, ha disminuido casi un 50% desde que salió Threads, lo cual no va a ser nada positivo en su reporte. También es ver cómo piensa monetizar, cuánto les costó hacer esta nueva aplicación, además de ver cuál ha sido su gasto en Reality Labs, lo cual es para el tema de la realidad virtual que están implementando, además del metaverso. Jueves, Ford, pues no lo tenemos muy en cuenta. McDonald's, importante. ¿Por qué? Porque llegó a su máximo histórico el viernes, 299.6 dólares. Máximo histórico. Deberían ver la acción de McDonald's. En lo personal, no la seguimos mucho, pero creemos que está dispuesta ya a un reajuste. UBS le puso un precio objetivo de 330 dólares por acción. No tomaremos ninguna posición en McDonald's hasta no ver qué reporta. Y viernes, Procter & Gamble. Las importantes fórmulas que vimos, McDonald's. Meta, tomaremos una posición antes de su reporte, después de su reporte, para aprovechar el movimiento esperado tan grande que tiene. Haremos un video entre el martes y miércoles antes de que reporte. Google no tomará su posición. Sus movimientos no tienen que ser tan grandes. Una compañía bastante estable hasta eso. Microsoft también tiene un movimiento esperado bastante fuerte. También llegó ya a máximos históricos Microsoft. Entonces es ver qué tanto más tiene de camino para subir, como lo que está pasando con Nvidia. Microsoft se ha mejorado, beneficiado principalmente por la inteligencia artificial. Veamos qué tantos ingresos perciben por el nuevo plan de 30 dólares mensuales con Office 365. Entonces, esto es lo que está pasando, lo que estamos viendo. Estamos viendo números sencillos. Simplemente utilidad por acción esperada e ingresos esperados. Además, haremos unos videos analizándolas técnicamente. Entonces, espero les haya gustado el video y cualquier duda o comentario, déjenlo en los comentarios. Gracias a todos y a todas. Espero que tengan un buen día.